La guardia fue más movida que la del 24-25. Aumentaron los eventos de motos, en los cuales hubo 10 eventos de motos con uno grave. Y también tuvimos heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca. Tuvimos un accidente grave, en el cual está internado por un trauma de cara. También presentaron un trauma abdominal grave. Por pirotecnia, en el 31 no hubo eventos y el primero se atendió a un menor de 8 años con quemaduras A de cara y cuello. También se vio un gran número de intoxicados por alcohol. Y bueno, es de destacar que se ha tomado conciencia del uso de la pirotecnia. Y logramos que la comunidad tome conciencia y disminuyeron los eventos por pirotecnia. Podemos decir que por pirotecnia, estas fiestas fueron bastante tranquilas, con menor número de incidentes. ¿Hay personas internadas? Sí, tenemos dos internados. Uno por fracturas de CARAM y un trauma abdominal. Dos masculinos y están en parte quirúrgica. Y otro está en la unidad de vigilancia intermedia. ¿Qué pacientes son? Son masculinos de aproximadamente 35 años de edad. Por ejemplo, el accidente de motocicleta, ¿cómo fue ese accidente? Fue moto-moto. Un accidente moto-moto en la cual se ven involucrados dos masculinos. Y el masculino de 35 años termina con fracturas de múltiples de CARA. Queda internado en observación. ¿Hay una persona que fue apuñalada? Sí, tenemos un menor de 15 años que fue apuñalado y con un tiro en la rodilla. Lo que sí se vio es que se mantuvo el número de eventos por riña que veníamos tomando cuenta desde las fiestas anteriores. Y también la violencia doméstica, todo a consecuencia del abuso de alcohol.